Y sé que podría ser del amor lo que a mí se me antojara Y sé que podría ser picaflor y volar de rama en rama Pero el amor me dio una desilusión que me cayeron las alas Y volviendo por su amor me quedé yo con mi dolor y sin poder olvidarla Tan solo una vez se quiere, tan solo una vez se adora Y ahora sé lo que se siente cuando por amor se llora Porque aún dicen que la huella del amor con otro se borra Porque a veces lo he intentado y hoy mi alma se siente sola Y lo que está la gente más atenta es ahora, Bolívar Los que están tomando ahora arriba son las botellas Y como lo canta San Juan Bolívar Hoy están mujeres, a las mujeres Tan solo una vez se quiere, tan solo una vez se adora Y ahora sé lo que se siente cuando por amor se llora Unos dicen que la huella de un amor con otro se borra Cuántas veces lo he intentado y un alma se siente sola Muchos dicen que la huella de un amor con otro se borra Cuántas veces lo he intentado